ya de hoy quiero responder a la pregunta porque un auto no arranca cuando presionamos el botón de arranque como todos ya sabemos los autos modernos ya cuentan con esta función de que no traen el cilindro donde poner la llave sino sólo cuentan con este botón lo único que tenemos que tener es la llave con nosotros y el auto va a arrancar incluso también las puertas solo presionamos el botoncito y las puertas se abren y lo único que necesitamos es tener la llave ya sea en la bolsa o ponerla en cualquier parte del carro y el auto va a arrancar vamos a estar hablando de las causas que pueden provocar que a la hora de presionar el botón el auto no arranque lo primero que debemos de hacer es revisar el voltaje de nuestra batería a veces pasa que la batería se descarga porque hay frío por alguna circunstancia o la batería ya llegó al tiempo de vida útil y necesita reemplazarse asegurarnos que nuestra batería tenga como mínimo un 12.3 voltios para que el auto pueda arrancar después de revisar la batería si nuestra batería está bien debemos revisar la batería del control suele pasar que la batería pues se gasta y al no tener batería pues obviamente el control no se comunica con el botón y eso provoca que el auto no arranque lo siguiente que se debe revisar son todos los fusibles algunas veces pasa que algo se sobrecalienta y quema el fusible entonces debemos revisar los fusibles uno por uno para ver si no se quemó algún fusible también es importante que en la caja de fusibles y relevadores escuchemos si a la hora de presionar el freno si un clic por ejemplo aquí este auto arranca primero le damos el botón así presionamos una segunda vez y luego pues ahí está pero el auto no va a arrancar si lo apachamos así no va a arrancar sólo se va a apagar el auto arranca cuando presionamos el freno entonces por eso es importante que estemos seguros que escuchemos el clic porque a la hora que presionamos el freno el relay manda la corriente el botón y ahí es como arranca miren aquí ya tengo presionado el freno y ahí arranca el auto si el relevador está mal entonces no va a mandar la corriente el botón y evidentemente el auto no va a arrancar también si a la hora de presionar el botón sólo escuchamos clic clic entonces ya sabremos que tenemos problemas con el motor de arranque y se deberá reemplazar así que esas serían las fallas que pueden provocar que no arranque el auto al presionar el botón ok amigos eso ha sido todo espero que el vídeo les sea de utilidad como siempre les invito a que comenten a que compartan a que se suscriban y nos vemos hasta la próxima